Relajación guiada. Los colores. Realiza una respiración abdominal o diafragmática. Realiza tres inspiraciones profundas y coloca tu cuerpo en una posición cómoda y con la espalda recta. Hoy vamos a hacer la relajación de los colores imaginando cada parte de nuestro cuerpo de un color. Empezamos con el rojo. Imagina un color rojo luminoso y positivo en la planta de los pies. Y siente o imagina cómo este color asciende por los gemelos, las rodillas, los muslos, hasta los genitales. Observa tus piernas. Observa si notas alguna tensión. Y si está ahí tensa este músculo. Y afloja. Vuelve a tensarlo. Y vuelve a aflojarlo. Siente como las piernas se relajan. Realiza tres respiraciones. Realiza tres respiraciones. Imagina ahora un color amarillo intenso. Luminoso y positivo. Lo sientes o imaginas en el vientre, en las caderas, en la vejiga, tus intestinos, tus riñones y también al final de tu columna vertebral. Visualiza ese color amarillo intenso, luminoso y positivo. Realiza tres respiraciones y siente el color amarillo. Ahora vamos a visualizar el color naranja intenso, brillante. En la zona del estómago. En la zona del estómago siente el color naranja. El hígado, la vesícula, páncreas, el bazo. Ahí está este color naranja intenso y positivo. Realiza tres respiraciones y observa toda la zona naranja y relájala. Si hay alguna zona con tensión, céntrate ahí. Tensa este músculo y afloja. Vuelve a tensarlo y aflójalo de nuevo. Relaja. Imagina ahora un color verde luminoso y positivo. Lo sientes en tus pulmones, en el corazón, en tu pecho, en tus brazos y en tu espalda. Observa. Inspira este color verde. Observa. Y si encuentras alguna tensión, relájala con una expiración. Realiza tres respiraciones. Ahora visualiza el color violeta, luminoso y positivo. Está en tu garganta, en tu cuello. Sientes cómo se van aflojando los músculos. Si notas alguna tensión, gira suavemente el cuello. A un lado y al otro. Vuelve a hacer tres respiraciones. Ahora visualiza el color azul, luminoso y positivo. Está en tu cabeza, en tu cerebro, en tus ojos, en tus oídos, en tu boca, en tu nariz. Siente cómo se relajan todas tus tensiones. Inspira y expira. Tres veces. Ahora por encima de tu cabeza, imagina un color azul índigo, como un cielo de noche estrellada. Imagina que la luz blanca de las estrellas baja hacia ti, bañando tu cuerpo y relajándolo. Sientes que toda tu piel se relaja. Respira. Respira tres veces lentamente. Ahora, vamos a hacer siete respiraciones, cada una de un color. Cada vez que mencione un color, pensarás en un nombre para él. Respira- 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 Resira- El nombre que le hayas puesto y finaliza diciendo me da fuerza y expira. Inspira. Amarillo positivo. Ponle tu nombre. Amarillo positivo. Te da alegría. Expira. Inspira. Naranja positivo. Ponle tu nombre. Y finaliza diciendo me da seguridad. Expira. Expira. Inspira. Verde positivo. Ponle un nombre. Y termina diciendo me da amor. Y expira. Expira. Inspira. Violeta positivo. Ponle su nombre. Termina diciendo me da comprensión. Y expira. Expira. Y expira. 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 Azul positivo. Ponle el nombre. Y termina diciendo me da confianza en mí mismo, en mí misma. Y expira. Inspira, azul índigo positivo, ponle un nombre, y termina diciendo, me da armonía, y expira. Disfruta un instante de tu estado de relajación a través de los siete colores positivos. Te dan fuerza, alegría, seguridad, amor, comprensión, confianza y armonía. Inspira profundamente, llena todo tu cuerpo con los siete colores y con el poder que ellos te dan. Y expira.